bueno bueno mi gente bienvenidos al resumen lo más destacado del capítulo de hoy hoy había voz rojo bastante fuerte bueno ya sabemos que todas las pruebas en este voz son de contacto y se prestan para alianzas para alianzas lo cual pues bueno en el capítulo o bueno por lo menos en este desafío no se ha visto así que hagan como rosca de que vamos a sacar a todo esto no no ha sido como como todo legal una lesionada por parte de gambo pues fue caro no se le voló un poco feo se le voló feo el tobillo mejor dicho que ojalá no se agrae y por el momento está ahí no como decían algunos canales que ya eliminada que van a entrar otras nuevas que son bastante amarillistas por ganar vistas pero no todavía sigue ahí por el momento no por el momento que va a seguir van a esperar obviamente que llegue la otra semana de pruebas a ver cómo se siente por el momento como les digo va a seguir y bueno beta beta que por fin pudo ganar una play yo creo que es lo suyo no es lo suyo es la fuerza es eso que los caracteriza bueno guajira la destaca también macarthur mejor dicho kaboom también entonces fue una prueba para para ello no y bueno el castigo lo enviaron a gama no y es que también fueron como salado no porque fue guajira giro y bueno le salió el castigo que es los guantes de boxeo yo les había dicho que posiblemente los guantes de boxeo y bueno se quedaron sin un peso bueno el cubo se lo llevó gema invitando ahí a escudero no y bueno también bueno hay que sobrellevar a gemas pero el resto es bien es bien gema poquitos ahora todo pero bien y ya bueno pues como ganó beta tuvo la posibilidad de invitar a un equipo que ha invitado omega y bueno si han rifado y entre jp y escudo quién era la sentencia no y bueno estos estudios decidieron por aleja no entonces ahí jp no le quería contar pero pues la chica la otra le contó aleja y que quedó como mal parado jp no hay que resaltar que felino no sabía nada pero bueno vamos a ver cómo termina eso pero sí quedó mal parado jp vamos a ver qué pasa